Vamos a actualizar en vivo, Mariano Díaz Melo, estás en Italia. Mariano, Noelia y Héctor, te saludamos. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Mariano? Buenas noches. Buen día, Jan. Buenos días para mí y buenas noches para ustedes. Y acá sí, seis menos cuartos. ¿En qué ciudad italiana estás, Mariano? Estoy en donde trabajo, en Chernobio, en la ciudad de Como. Ahí hay confine con Suiza. Una mañana bastante fría hoy. Parece que el invierno no nos abandona todavía. No llega la primavera. Te preguntamos, para entrar ya directo en el tema, ¿qué pasa y cómo se vive este conflicto estando en Italia? ¿Qué se escucha? ¿Qué dicen los medios? ¿Qué dice la gente? A ver, primero que nada, quiero hacer como un pequeño llamado a la atención a las personas, porque vivimos en una época muy digital y hay muchísimas fake news, muchísimas fake news. Y de hecho pasó acá en Italia, que es un canal muy importante, pasó una noticia de guerra, que era muy impactante, combate, 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 era, daba miedo. Y resulta que la gente empezó a llamar al canal porque estaba mostrando imágenes de un juego de guerra en realidad. ¡Qué bárbaro! Lo que estás contando. ¿Una imagen digital, una simulación de un videojuego? Sí, un videojuego de PlayStation, de computadora, que llegó al canal, lo malinterpretaron, espero, y lo pasaron como imágenes, como imágenes de guerra. Lo cual, con esto quiero decirle a la gente que sea primer mundo, tercer mundo, sin discriminar, sin menospreciar, las fake news están en todos lados. Y más hoy en la época digital, que cualquiera tiene un teléfono en mano. Y esto me lleva a decir que en sí la situación es muy confusa, quizás no caótica, porque todavía hay tranquilidad, pero sí confusa porque no se sabe qué es lo que está pasando en concreto. Se sabe que están atacando constantemente, hay preocupación en las personas, y sobre todo por la parte económica. Ayer, por ejemplo, ayer dieron el anuncio que todo lo que es hidrocarburos, combustibles, y todo lo que sea derivado de grano, como por ejemplo harinas, pastas, etc., aumenta un 10%. Lo cual, para la economía italiana particularmente, es muchísimo. Tenga en cuenta que la inflación anual de cualquier país de la Unión Europea no supera el 5%. Estamos hablando de inflación anual. Mariano, bueno, haciendo hincapié en esto que decís, de este impacto a la economía, bueno, ante la situación que ocurre en el mundo, ¿no? Porque esto nos está afectando a todos. La gente sale a hacer reclamos, escuchás lo que dice la gente ante el gobierno de ustedes. ¿Qué es lo que se está diciendo? Por ahora hay apoyo al gobierno italiano, al gobierno europeo. No, porque todavía no es algo que haya golpeado directamente al gobierno o a la sociedad. Claro. O que esos aumentos en diferentes productos sean un aumento abismal, ¿no? Eso querés decir también. Claro, claro, es un aumento muy grande, un 10% de golpe, teniendo en cuenta que la inflación anual de cualquier país de la Unión Europea no supera el 5% es demasiado. Claro. Se entiende la situación, la gente lo comprende. Y de hecho el gobierno está empezando a tomar medidas. Y no solo el gobierno italiano, el gobierno europeo porque esto golpea a toda Europa. Ucrania y Rusia son el granero de Europa y después la fuente de gas licuado más importante que viene de Europa. De hecho, Italia depende del 40% del gas que viene de Rusia. Sí, sí. Y los granos. Te puedo invitar a un análisis. Vos, además de tenés mucha experiencia, vas a poder darnos una mirada mucho más real de la que uno puede tener desde acá. Venían golpeados, Italia venía golpeado como uno de los países europeos del coronavirus, ¿no? Habíamos charlado las últimas veces que hicimos contacto con vos, mucha pérdida de empleo, mucha gente que tuvo que volver a empezar. ¿Esto termina siendo otro masazo económico? ¿Se vive así? En el momento de empezar a levantar cabeza, ¿aparece el conflicto? A ver, yo lo veo así. De hecho, sacaba cuentas. En estos últimos dos años, cuando me acuerdo de las primeras veces que fui a cargar combustible, el litro estaba 1,50 euro. Hoy el litro de nafta ronda los 2 euros. Epa. Claro. De una fuente mía, de dueños de distribuidoras de combustible, me confirmaron, entre comillas, que probablemente el litro de nafta va a alcanzar los 3 euros. Y de hecho ya se está cumpliendo, porque va aumentando un 10% de acá a un par de días. Y al bolsillo es un golpe muy fuerte. Y es como que, es como dicen ustedes, una vez que la crisis que estaba pasando, porque ya el coronavirus dejó de ser tan agresivo, porque los casos están bajando, porque las terapias intensivas no están ocupadas, los hospitales tampoco están ocupados, de golpe pasa esto. Que igual, no quiero victimizar al pueblo europeo, porque los más golpeados obviamente son las dos partes que están en la guerra. Sí, Mariano... A nosotros todavía, no se salvo. Claro, claro. Mariano, bueno, a raíz de todo esto sabemos que hay muchas familias italianas que se encuentran allá en Ucrania. ¿Hay solidaridad? ¿Cómo les hacen llegar su gesto, su apoyo a ustedes? Bien, por el lado de solidaridad hay colectas, por todos lados. La comunidad de Caritas, no solo en Italia y en Europa, es enorme, está muy bien gestionada, donde vos vas caminando en la calle cada 200 metros, te encontrás con un buzón donde depositar vestimenta, donde depositar comida, y sabés que llega al destino, sabés que está en buenas manos, hay carteles en la calle, en las empresas donde dan puntos estratégicos para hacer colectas, y después de lo que se está hablando en estas últimas horas es desde el corredor humanitario, todos, absolutamente todos los países de la Unión Europea pudieron o están pudiendo retirar a los civiles que no son ucranianos. Algunos con mayor éxito, otros con menor éxito, porque si ven bien el mapa pueden notar que las partes atacadas de Ucrania son aquellas más cercanas a Bielorrusia, a Crimea y a Rusia. Y la parte más distal de Ucrania, de Rusia, fue aquella que está más cerca de Polonia o de los países bálticos, todavía no está bajo ataque. Y es justamente por ese lugar donde la gente ha podido escapar. Y creo que también es el punto donde Rusia no iría a atacar justamente, es lo que se espera que no pase. Mariano, te hago la última de mi parte y te cambio un poquitín de tema para hablar del coronavirus. ¿Cuál es la foto actual del coronavirus en Italia, si querés, o en la ciudad? Contame, ¿qué restricción queda activa, si queda alguna? Y si ya se vive, más allá del conflicto en Ucrania, una nueva normalidad sanitaria, por lo menos. Bueno, les puedo decir que cambió muchísimo la situación. Voy a empezar hablando por Suiza, porque ustedes saben que yo vivo mayormente en Suiza. En Suiza ya no hay restricciones, no es necesario usarla más que el barbijo. Solo barbijo se usa en los hospitales, pero es muy raro después de tanto tiempo entrar en un supermercado y ver a la gente sin barbijo. ¡Guau! ¿Qué pasó acá? Claro, es que perdóname, ahora está la costumbre inversa, ¿no? Que cuesta, a mucha gente, hablo con mucha gente en Europa que me dice... Se lo quieren sacar. Me cuesta salir sin el barbijo, yo lo sigo usando. Es que lo incorporamos, como el llevar la llave. Sí, a mí lo mismo, yo siempre tengo uno, dos o tres barbijos en cada bolsillo. Agarro una campera, tengo un barbijo, agarro un buso, tengo un barbijo en el bolsillo. En el auto tengo un caseto, un espacio dedicado a solo barbijo, porque tengo 50, 100 barbijos. Mariano... Y después... Sí. Sí. No, decía, como para ir cerrando esto de, bueno, respecto también a la pandemia, ¿qué fue lo que sigue igual, no? Respecto a esto. ¿Qué es lo que hoy sigue igual, lo que se conserva, desde que comenzó la pandemia hasta la actualidad? Lo que vos quieras, para cerrar. A ver, la gente, si bien la cultura europea siempre fue muy respetuosa, la pandemia aumentó esta reciprocidad en el respeto, en la distancia, en lavarse las manos, en el alcohol en gel. En tener el barbijo, porque es muy raro. Yo voy, caminando por la calle, yo voy en mi auto y veo que al lado mío va un auto, una sola persona con el barbijo puesto. Sí. Y siendo que hoy, por ejemplo, ahora en Italia, a fin de mes, el 31 de marzo termina la emergencia sanitaria y se sacan casi el 80% de las restricciones, es raro y es bueno a la vez, porque, si ustedes saben, en China es muy común que en Japón ver gente, siempre lo vimos en la televisión, con barbijo. De hace años, sí, sí. De hace años, o por la gripe misma. Ellos tienen gripe, se ponen barbijo, y es algo que ni en Argentina ni en Europa lo hacemos nosotros, que mal hemos hecho durante tantos años, un poco de gripe, 37 de fiebre, íbamos igual a trabajar, sin barbijo, sin nada. Es cierto lo que dice Mariano, no estaba esa conciencia de cuidar y cuidar al otro, de cuidarse y cuidar al otro en función de los contagios. A ver, uno iba a trabajar, capaz que con un poco de resfrío, con un poquito de tos, uno compartía. Primaba el hecho de no querer faltar de no, y terminaba siendo mucho más complicado. Voy a trabajar y se terminan infectando todos de una simple gripe, ¿no? Yo creo que esto, como decía Mariano, pone límite a tener que tomar un poquito de distancia, a que el alcohol se siga utilizando, si no nos hace mal. Bueno, si eso es lo que nos deja la pandemia, bienvenido sea este uso y costumbre. Mariano, querido, te queremos agradecer, como siempre, la predisposición. Todo el tiempo en pantalla estuvo tu Instagram, mdiazmelo. Ahí te seguimos, ahí te encontramos. Un gran abrazo. Gracias, chicos. Les mando un abrazo enorme y los escucho cada vez que puedo. Muchas gracias. Un abrazo grande. Saludos a todos. Chao, buen día. Chao, buen día para vos. Ahí estamos, en vivo de cinco minutitos para las dos de la mañana. Sí.